Alfonso Aruse ha hecho eco en aruser arroba ese del polémico vídeo de Rocío Flores bailando en el coche en marcha y sin cinturón. Rocío Flores vuelve a estar en el ojo del huracán. Todo a raíz de que sus amigas hayan compartido en sus stories de Instagram como la hija de Rocío Carrasco, y Antonio David Flores aparecía de pie, y sentada en las piernas de su novio mientras baila en un coche en circulación. Un polémico vídeo que ha llegado este martes a aruser arroba ese, y del que Alfonso Aruse no ha dudado en hablar. Y es que este grave incumplimiento de Rocío Flores de las normas de seguridad está siendo muy criticado en redes sociales. Según la normativa de la DGT, estas infracciones tendrían una alta penalización. Ir de pie, sentado encima de otra persona o en un lugar que no está considerado como asiento, tiene una sanción de 80 euros. Mientras que no llevar puesto el cinturón de seguridad reglamentario está sancionado con una multa de 200 euros al considerarse como grave por la propia DGT. Por ello, aruser arroba ese ha emitido el vídeo dentro de la sección protagonistas de Tatiana Arus. Ella misma ha compartido unas imágenes que no están exentas de polémica. Se levanta, baila, no lleva el cinturón de seguridad y, no contenta con ello, se sienta encima de su chico porque no tiene asiento, explica la colaboradora e hija del presentador. El problema es compartir. Hay mucha gente que hace TikToks que también más o menos reproducen escenas como estas. En fin de canciones en el coche, empezaba diciendo Alfonso Arus. Pero la imprudencia es doble, apuntaba el presentador en clara alusión a la imprudencia de lo que hace en plena circulación del coche, y la de subirlo después a las redes sociales. Arus se moja sobre el vídeo de la hija de Rocío Carrasco. El vídeo ya está dando la vuelta a las redes y habría llegado a la policía. Sus detractores obviamente han puesto en conocimiento a la policía, y a la DGT de estas imágenes que claro podría enfrentarse a una multa económica, y a la retirada de algunos puntos del carnet, explicaba entonces Tatiana. Tampoco es para tanto, se oía decir a una de las colaboradoras del programa de La Sexta. Y era entonces cuando Alfonso Arus sentenciaba que hay gente que tiene la piel muy fina, y que a la mínima que haga algo Rocío Flores están ahí para criticarla. Hay gente que tienen un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, con Rocío Flores, terminaba afirmando el presentador a ese respecto. ¡Gracias!